Cuando el mundo se vuelva gris, estaré aquí para escucharte En tus miedos quiero estar y ayudarte a descansar Cuidaré de ti, mi amor, te protegeré con todo mi corazón Juntos enfrentaremos el dolor Tú no estás sola, aquí estoy yo Cuidaré de ti, mi amor, te protegeré con todo mi corazón Juntos enfrentaremos el dolor Tú no estás sola, aquí estoy yo Te amo, te amo, toma mi mano Siempre estaré para ti Te amo, te amo, toma mi mano Nunca te dejaré ir Siempre cuidaré de ti Yo siempre estaré para ti Si el viento sopa fuerte Te levantaré, lo prometo Tu sonrisa es mi razón Sé calma en tu corazón Cuidaré de ti, mi amor, te protegeré con todo mi corazón Juntos enfrentaremos el dolor Tú no estás sola, aquí estoy yo Tú no estás sola, aquí estoy yo Te amo, tú no estás sola, aquí estoy yo Te amo, te amo, toma mi mano Nunca te dejaré ir Nunca te dejaré ir Siempre cuidaré de ti Siempre cuidaré de ti Yo siempre estaré para ti Yo siempre estaré para ti Toma mi mano Nunca te dejaré ir Siempre cuidaré de ti Te amo, te amo, toma mi mano Te amo, te amo, toma mi mano Te amo, te amo, toma mi mano Nunca te dejaré ir Siempre cuidaré de ti Siempre cuidaré de ti Siempre cuidaré de ti Siempre estaré para ti Cuidaré de ti, mi amor Te protegeré con todo mi corazón Juntos enfrentaremos el dolor Tú no estás sola, aquí estoy yo Te amo, te amo, te amo Tómame un mar Siempre estaré para ti Te amo, te amo Tómame un mar Nunca te dejaré ir Siempre cuidaré de ti Yo siempre estaré para 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 ti